¿Qué es la transformación de la relación laboral? Parte del cambio tecnológico ha sido también la transformación de la relación laboral. Y eso se ha hecho bajo el disfraz de ser puramente un cambio en tecnología, cuando también ha permitido a algunas firmas de no considerarse como empleadores y así entonces evitar muchas de las leyes en puesto. Yo creo que a veces la regulación laboral puede ser excesiva, pero la ausencia de esa regulación laboral también es mala. Y entonces vemos que esa nueva gig economy, esa economía de la plataforma, no solamente facilita la contratación de un trabajador, por ejemplo, para hacer shopping, que antes no era un servicio que se estaba ofreciendo, pero también lo hace vía, como decía, el disfraz de que eso no es una relación laboral. Y hay muchos esfuerzos que están llevándose a cabo en otros países para tratar de corregir eso y de hacer que las personas que están en esa nueva economía también tengan beneficio. Ahora hay un trade-off haciendo eso, porque uno podría achicar justamente ese nuevo sector, porque los precios van a tener que subir para ofrecer a esos trabajadores los beneficios que están ofrecidos en otro sector. Pero eso no va a permitir de entender cuánto de esa revolución que estamos viviendo se debe a una nueva tecnología que simplemente me permite conectarme con alguien que no conozco que está dispuesto a hacer un trabajo para mí y cuánto se debe simplemente haber usado un loophole en la regulación laboral que permite a esa plataforma de contratar trabajadores sin contratarlos. Y para ser honesta, en el contexto de Chile, eso se amplía a un montón de trabajos. Tenemos la famosa boleta que los gobiernos anteriores y actuales han tratado siempre de aumentar la cobertura a FONASA o a ISAPRE, al sistema de pensión, etc. Pero cada vez que tenemos que repensar cómo podemos proteger a los trabajadores irrespectivo del tipo de contrato o del tipo de relación laboral que tienen. Hay varias ciudades en particular y algunos países que han obligado a algunas plataformas a justamente pagar a sus trabajadores como empleados. Eso es muy cercano a lo que quiere hacer la legislación actual en Chile, que es la ley de plataforma, que está todavía en su primer año de implementación. Entonces yo creo que tenemos que entender en respuesta a esa regulación, qué hicieron la plataforma, cómo respondieron, qué tipo de beneficio ofrecieron o trataron de salirse del lado lo que creo que está pasando con algunas plataformas en Chile y cómo entonces podemos implementar una regulación a una firma que no tiene ubicación geográfica en nuestro país, que tiene un montón de maneras de potencialmente esquivar. Yo te devolvería un ejemplo opuesto solamente para pensar. Me recuerdo muy bien hace un par de años mi marido fue a Brasil y saliendo del aeropuerto encontró un vehículo, un servicio de plataforma y la persona le pasó su tarjeta y dijo ¿por qué no lo hacemos fuera de la plataforma? De esa manera yo podría obtener más y tú pagar menos para el servicio. Entonces eso es un ejemplo de que incluso si tratamos de imponer una regulación formal, clara, etc., siempre hay manera de evitarlo. Entonces en el contexto latinoamericano, con una tasa de informalidad alta, ¿cómo respondemos a eso para evitar que la solución no sea la formalización de esos trabajadores, sino la precarización aún más grande de esa gente que empiezan a hacerlo, no sé, por WhatsApp o de una manera que tendría aún menos beneficio? ¡Gracias!